Que es en el que recibimos la noticia que don Miguel Angulo sale ya de su estado de coma. Le queremos mandar un besototote porque nos emocionó muchísimo. Primero la noticia de saber que su recuperación va bien. Está delicado, por supuesto, todavía porque la cirugía que enfrentó es una cirugía mayor. Pero va evolucionando favorablemente y al despertar de coma nos emocionó. Este hecho primero lo decía y también el que haya dicho, pónganme video rola. Ay, hermoso señor don Miguel Angulo, yo lo amo. De verdad, su energía, sus ganas, su pasión por la vida. Yo creo que todas las oraciones y el cariño de tanta gente es lo que lo mantiene aquí, mi querido Edwin. Así es y bueno, aunque todo va evolucionando favorablemente, en la semana será sometido a cirugía del tórax izquierdo y posteriormente en su recuperación será operado también en esta parte, en la parte izquierda de su cuerpo donde fue este grave accidente donde ya conocemos nueve personas resultaron heridas.